Bien, parece que el hasta siempre de la cuarta sesión de micro relatos se ha convertido en un hasta luego. Aquí comienza la quinta sesión del taller de micro relatos. Comenzamos. En este apartado vamos a ver los recursos estilísticos más utilizados a la hora de elaborar un micro relato. Vamos a ver cada uno de ellos y un ejemplo. A parte de la metáfora que la hemos estudiado en sesiones anteriores, están los siguientes recursos estilísticos. Primero tenemos la paradoja, que son expresiones o frases que expresan contradicción. Un ejemplo de ella tenemos, solo sé que no sé nada. Luego tenemos la alegoría, que es una sucesión de metáforas de sentido recto y otro figurado, para dar a entender una cosa expresada por otra distinta. Como ejemplo tenemos, los zapatos llenos de barro hablan de tus viajes. También tenemos la fábula, que es una enseñanza útil o moral generalmente en verso. Como ejemplo os voy a leer lo siguiente. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño al día. Aún con tanta ganancia, mal contento quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Mátola. Abrióla el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que, muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló la mina. ¿Cuántos hay que teniendo lo bastante, dice la moraleja de este cuento, que enriquece, quiere al instante? Abrazando proyecto a veces de tan rápidos efectos que solo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses, contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones. Ahí está la fábula. Tenemos también la parábola, que es un suceso inventado de donde se saca una enseñanza moral. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas y se preguntó cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne al zorro. Comprendió que Dios era el que alimentaba al zorro y al día siguiente vio que el mismo tigre volvía a alimentar al zorro. Se maravilló de la inmensa bondad de Dios y se quedó en un rincón, confiando plenamente en que el Señor le daría cuanto necesitara. Así lo hizo durante unos días, pero no sucedió nada. Cuando ya estaba a las puertas de la muerte, oyó una voz que le decía, Tú que te hallas en la senda del error, abre tus ojos a la verdad. Sigue el ejemplo del tigre y deja de imitar al pobre zorro mutilado. Bien, pues ahora después de haber estudiado la teoría de todos estos recursos estilísticos, os voy a mostrar unos cuantos ejemplos más de cada uno de ellos. Atentos. Primera paradoja. ¿Sigue siendo tu barco? El barco en el que Teseo y la juventud de Atenas regresaron de Creta tenía 30 remos y fue conservado por los atenienses incluso hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraron los viejos tablones a medida que se descomponían e introdujeron madera nueva y más resistente en su lugar. Tanto que este barco se convirtió en un ejemplo permanente entre los filósofos. Para la pregunta lógica de las cosas que crecen, un lado sostiene que el barco sigue siendo el mismo y el otro afirma que no. Para ir a cualquier lugar tienes que recorrer primero la mitad de la distancia, luego la mitad de la distancia que te falta por recorrer, después la mitad de la distancia que te falta y así hasta el infinito. Así que nunca llegarás. Alegoría número 1. La divina comedia de Dante Alighieri. Este poema, escrito por el autor italiano durante el siglo XIV, se caracteriza por un lenguaje repleto de símbolos para plasmar sus conocimientos y posiciones filosóficas y morales. El argumento gira en torno al viaje que lleva adelante Dante, guiado por el poeta Virgilio, hasta encontrar su identidad. En su periplo, Dante pasa por el infierno, que simboliza la desesperación, luego por el purgatorio, que representa la esperanza, y finalmente llega al paraíso, símbolo de la salvación. Alegoría número 2. Rebelión en la granja de George Orwell. Con un tono satírico, el autor inglés plasma cómo el régimen soviético de Stalin corrompe al sistema socialista. Esta idea es transmitida a través de una historia protagonizada por animales que viven en una granja y que expulsan a los hombres tiranos para crear su propio sistema de gobierno que finalmente deriva en una terrible tiranía. Fábula 1. El mono y la naranja. Érase una vez un mono, que más que mono, parecía una mula de lo terco que era. ¡Ah! ¿Que no te lo crees? Pues te invito a que descubras hasta qué punto llegaba su cabezonería y verás que no me falta razón. Resulta que una mañana el susodicho mono se empeñó en pelar una naranja al tiempo que se rascaba la cabeza, porque le picaba muchísimo. Como tenían las dos manos ocupadas en calmar el insoportable cosquilleo, cogió la naranja con la boca y la dejó caer al suelo. Acto seguido se agachó y tiró de la cáscara con sus potentes dientes. Al primer contacto le supo terriblemente amarga y tuvo que escupir saliva para deshacerse del mal sabor de boca. ¡Puaj! ¡Qué asco! Esta cáscara es agria y desagradable. Soy incapaz de morderla porque produce escozor en la lengua. ¡Y me entran ganas de vomitar! Después de cavilar unos segundos tuvo otra idea que le pareció sensacional. Consistía en poner un pie sobre la fruta para sujetarla e ir despegando los pequeños trozos de la corteza con una de las manos. ¡Jejeje! Creo que por fin he dado en el clavo. Sin dejar de rascarse con la izquierda, liberó la derecha y se puso a ello con muchas ganas. El plan no estaba mal, pero a los pocos segundos tuvo que abandonarlo porque la postura era terriblemente incómoda y sólo apta para contorsionistas profesionales. ¡Ay! Así tampoco puedo hacerlo. Es imposible. Tendré que probar otra opción si no quiero pasar el resto de mi vida con dolor de riñones. No le quedaba otra que cambiar de estrategia. Se sentó en el suelo, cogió la naranja con la mano derecha, la colocó entre sus rodillas y continuó retirando la monda mientras seguía rasca que te rasca con la izquierda. Desgraciadamente, esta decisión también fracasó. La naranja se le escurrió entre las patas y empezó a rodar por la hierba como una pelota. El desastre fue total, porque la parte visible de la pulpa se llenó de tierra y resto de hojas secas. ¡Hoy es mi día de mala suerte! ¡Pero no pienso darme por vencido! ¡Voy a comerme esta naranja! ¡Sí o sí! Ni por esas dejó el mono de rascarse. Emperrado en hacer las dos cosas al mismo tiempo, agarró la naranja con una mano y la introdujo en el río para quitarle la suciedad. Una vez lavada, puso sus enormes labios de simio sobre el trozo comestible e intentó succionar el jugo de su interior. De nuevo, las cosas se torcieron. La naranja estaba tan dura que por mucho que apretó con los cinco dedos, no pudo exprimirla bien. ¡Pero qué es esto! ¡Solo caen unas gotitas! ¡Estoy hasta las narices! A estas alturas estaba tan harto que lanzó la naranja muy lejos y se dejó caer de espalda sobre la hierba completamente deprimido. Mirando al cielo y sin dejar de rascarse, pensó ¡No puede ser que yo, uno de los animales más desarrollados e inteligentes del planeta, no consiga pelar ni una simple naranja! Cuando ya lo daba todo por perdido, un rayo de luz pasó por su mente. ¡Claro! ¡Ya lo tengo! ¿Y si dejara de rascarme durante un rato para poder pelar la naranja con las dos manos? Tendría que aguantar el picor durante un par de minutos, pero haciendo un pequeño esfuerzo, supongo que podría soportarlo. ¡Cómo no se me ha ocurrido antes una solución tan lógica y elemental! Razonar con sensatez le dio buen resultado. Fue corriendo a por la naranja, la cogió con la mano derecha, volvió a remojarla en el río para dejarla reluciente y con la izquierda retiró los trozos de piel con absoluta facilidad. ¡Yupi! ¡No he conseguido! ¡No he conseguido! En un periquete tenía todos los gajos a la vista. Desprendió el primero y lo saboreó con placer. ¡Oh, qué delicia! ¡Es lo más rico que he probado en mi vida! La verdad es que el asunto no era complicado. ¡El complicado era yo! El mono degustó el apetitoso manjar procurando disfrutar del momento. Cuando terminó, se limpió las manos y subió a la rama de su árbol favorito. ¿Sabéis para qué? Pues para continuar rascándose a gusto con sus tirotos. El envidioso. Un joven llamado Alfonso vivía en una bonita casa de paredes blancas y tejado colorado, situada en las afueras de la ciudad. La vivienda estaba rodeada de jardines floridos, sonoras fuentes de agua y un enorme huerto, gracias al cual disfrutaba todo el año de verduras y hortalizas de excelente calidad. Alfonso era un tipo privilegiado, que lo tenía todo, pero curiosamente se sentía frustrado por no haber podido cumplir uno de sus grandes sueños, llenar su propiedad de árboles frutales. Durante meses había intentado cultivar distintas especies empleando todas las técnicas posibles, pero por alguna extraña razón las semillas no germinaban y si lo hacían, a las pocas semanas las plantas se secaban. Con el paso del tiempo, el hecho de no tener un simple limonero le produjo una sensación de fracaso que no podía controlar. El huerto de Alfonso estaba delimitado por un muro de piedra, tras el cual vivía Manuel, su vecino y amigo de toda la vida. Él también tenía una casa muy coqueta y un terreno donde cultivaba un montón de productos de campo. Podría decirse que ambas propiedades eran muy parecidas, salvo por un pequeño detalle. Manuel tenía un hermosísimo ejemplar de manzano que despertaba en Alfonso feos sentimientos de rabia y celos. ¡Qué fastidio! ¡Manuel tiene el manzano más impresionante que he visto en mi vida! Si la calidad de nuestra tierra es igual y regamos con agua del mismo pozo, ¿por qué en mi huerto no prosperan las semillas y en el suyo sí? ¡Es injusto! En lo de que era impresionante, Alfonso tenía toda la razón. El árbol superaba los 15 metros de altura y era tan frondoso que sus verdes hojas ovaladas daban en verano una sombra magnífica. Ahora bien, lo más bonito era verlo cubierto de flores en primavera y cargadito de frutos los meses de verano. Si todas las manzanas de la comarca eran fantásticas, las de ese manzano no tenían parangón. Una vez maduras, eran tan grandes, tan amarillas y tan dulces que todo aquel que las probaba las consideraba un auténtico manjar de dioses. Por fortuna, Manuel era dueño de una obra de arte de la naturaleza, pero su amigo Alfonso, en vez de alegrarse por él, empezó a sentir que una profunda amargura se instalaba en lo más hondo de su corazón. Tan fuerte y corrosiva era esa emoción, que en un arrebato de envidia decidió destruir el maravilloso árbol. ¡Hasta aquí hemos llegado! Contaminaré la tierra donde crece ese maldito manzano. ¡Sí, eso haré! Echaré tanta porquería sobre ella que las raíces se debilitarán. Y eso provocará que el tronco se vaya destruyendo lentamente hasta desplomarse. —¡Manuel es tan inocente que jamás sabrá que fui yo quien se lo cargó! Así pues, una noche de verano en la que, salvo los grillos cantarines, todo el mundo dormía, se deslizó entre las sombras, trepó por el muro cargado con un saco lleno de basura, avanzó sigilosamente hasta el árbol y vació todo el contenido en su base. Prometida la fechoría, regresó a casa, se metió en la cama y durmió a pierna suelta sin sentir ningún tipo de remordimiento. A partir de ese momento la vida de Alfonso se centró en una sola cosa, conseguir derribar el esplendoroso árbol de su amigo. El plan era mezquino, miserable a más no poder, pero él se lo tomó como algo que debía hacer a toda costa y no le dio más vueltas. Cada atardecer recogía desechos como las pieles de las patatas, las raspas de los pescados que guisaba, las cacas de las gallinas desperdigadas por todas partes. Todo acababa en el saco. Al llegar la noche, como si fuera un ritual, saltaba el muro y lanzaba los apestosos despojos a los pies del árbol. ¡Hala! ¡Aquí tienes! ¡Todo esto es para ti! De regreso a su hogar, se acostaba con una sonrisa dibujada en el rostro. En ocasiones, los nervios le impedían dormir y permanecía despierto durante horas y horas, regodeándose en su maquiavélico objetivo. ¡La muerte de ese destable manzano está muy cerca! ¡Será genial ver cómo se pudre y acaba devorado por las termitas! ¡Qué equivocado estaba el envidioso Alfonso! Al concebir su macabro proyecto, se le pasó por alto que cada vez que echaba restos de comida o excrementos sobre la tierra, ¡la estaba abonando! Así que el resultado de su acción fue que el árbol ni se pudrió ni se secó, sino que todo lo contrario, creció todavía más sano, más fuerte, más altivo. En pocas semanas alcanzó un tamaño nunca visto para un ejemplar de su especie. Sus ramas se volvieron extremadamente robustas. Y lo más increíble, empezó a dar manzanas gigantescas como sandías. Su dueño, consciente de que eran únicas en el mundo, pudo venderlas a precio de oro y se hizo rico. Durante años, y a pesar de la evidencia, Alfonso siguió cometiendo la torpeza de echar desperdicios sobre las raíces del manzano. El muy mentecato seguía convencido de que algún día lo vería desaparecer. El, como te puedes imaginar, nunca logró su propósito y su amigo, el hijo pródigo. En aquel tiempo se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor los reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas para apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía cerca vio a su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las tanzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, Ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha matado el novillo cebado. Porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre, Hace tantos años que te sirvo y jamás deje de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero el padre le dijo, Hijo, tú siempre has estado conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Segunda parábola. La oveja perdida. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él, a Jesús, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola, ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros. Y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, ¡Alegraos conmigo! Porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las noventa y nueve para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las noventa y nueve no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Y es tiempo ya de hacer un ejercicio de escritura. Vamos a coger todos los recursos estilísticos que hemos estudiado y vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Acordaros que eran la paradoja, la alegoría, la fábula y la parábola. ¡Ánimo! Ahora vamos a ver el origen de los micro relatos y otras denominaciones que puede tener. Tal y como habéis visto en el esquema, el origen se remonta a la derivación de los cuentos y comenzaron a escribirse en Hispanoamérica y tiene influencia de los poemas en prosa bodelerianos. Primero, antes de leeros algo de la obra de Baudelaire, os voy a leer lo que es su biografía. Charles Pierre Baudelaire, París, 9 de abril de 1821 o 1831 y agosto de 1867, fue un poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos de la Francia del siglo XIX debido a su vida bohemia y de excesos y a la visión del mal que impregna su obra. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. Sus influencias más importantes fueron Théophile Gautier y Joseph de Matrés, de quien dijo que le había enseñado a pensar. Pero en particular destacó Edgar Allan Poe, a quien tradujo extensamente. A menudo se le acredita haber acuñado el término modernidad, modernité, para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana y la responsabilidad que tiene el arte de capturar esa experiencia. Para quien no conozca la obra de Baudelaire, os voy a leer unos cuantos poemas en prosa. El primero se titula La desesperación de la vieja. La viejecilla arrugada sentíase llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar, aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita y como ella también sin dientes ni cabellos. Y se le acercó para hacerle fiestas y gestos agradables. Pero el niño, espantado, forcejeaba al acariciarlo la pobre mujer decrépita, llenando la casa con sus aullidos. Entonces, la viejecilla se retiró a su soledad eterna y lloraba en un rincón diciendo, ¡Ay, ya pasó para nosotras, hembras viejas desventuradas, el tiempo de agradar aún a los inocentes! ¡Y hasta causamos horror a los niños pequeños cuando vamos a darles cariño! ¡Pobrecita! Otro de sus poemas se titula El yo pecador del artista. ¡Cuán penetrante es el final del día en otoño! ¡Ay, penetrante hasta el dolor! Pues hay en él ciertas sensaciones deliciosas, no por vagas menos intensas, y no hay punta más acerada que la de lo infinito. Delicia grande la de ahogar la mirada en lo inmenso del cielo y del mar. Soledad, silencio, castidad incomparable de los cerúleos. Una vela chica, temblorosa en el horizonte, imitadora en su pequeñez y aislamiento de mi existencia irremediable. Melodía monótona de la marejada. Todo eso que piensa por mí. O por ello, ya que en grandeza de la divagación y el yo presto se pierde. Piensa, digo, pero musical y pintorescamente, sin argucias, sin silogismos, sin deducciones. Tales pensamientos, no obstante, ya salgan de mí, ya surjan de las cosas, presto cobran demasiada intensidad. La energía en el placer crea malestar y sufrimiento positivo. Mis nervios, harto tirantes, no dan más que vibraciones chillonas, dolorosas. Y ahora, la profundidad del cielo me consterna, me exaspera su limpidez. La insensibilidad del mar, lo inmutable del espectáculo, me subleva. ¡Ay! ¿Es fuerza eternamente sufrir, oír de lo bello eternamente? Naturaleza encantadora, despiadada, rival siempre victoriosa. Déjame, no tiente más a mis deseos y a mi orgullo. El estudio de la belleza es un duelo en que el artista da gritos de terror antes de caer vencido. Y ahí va otro poema, un gracioso. Era la explosión del año nuevo, caos de barro y nieve, atravesado por mil carruajes, centelleante de juguetes y de bombones, hormigueante de codicia y desesperación. Delirio oficial de una ciudad grande, hecho para perturbar el cerebro del solitario más fuerte. Entre todo aquel barullo y estruendo, trotaba un asno vivamente, arreado por un tipejo que empuñaba el látigo. Cuando el burro iba a volver a la esquina de una acera, el señorito enguatado que iba por la otra acera, charolado, cruelmente acorbatado y aprisionando en un traje nuevo, se inclinó, ceremonioso, ante el humilde animal y le dijo, quitándose el sombrero, se lo deseo bueno y feliz. Volvióse después, con aire fatuo, no sé a qué camaradas suyos, como para rogarles que añadieran aprobación a su contento. El asno, sin verle al gracioso, siguió corriendo con celo hacia donde le llamaba el deber. A mí, me acometió súbitamente una rabia inconmensurable contra aquel magnífico imbécil, que me pareció concentrar en sí todo el ingenio de Francia. Vamos ahora con otro, titulado El perro y el frasco. Lindo perro mío, buen perro, Chucho querido, acércate y ven a respirar un excelente perfume, comprado en la mejor perfumería de la ciudad. Y el perro, meneando la cola, signo, según creo, que en esos mezquinos seres corresponde a la risa y a la sonrisa, se acerca y pone curioso la húmeda nariz en el frasco destapado. Luego, echándose atrás con un súbito temor, me labra, como si me reconviniera. ¡Ay, miserable can! Si te hubiera ofrecido un montón de excrementos, lo hubiera susmeado con delicia, devorándolos, tal vez. Así, tú, indigno compañero de mi triste vida, te pareces al público, a quien nunca se ha de ofrecer perfumes delicados que les exasperen, sino basura cuidadosamente elegida. Vamos con otro poema de Baudelaire. Se titula El reloj. Los chinos ven la hora en los ojos de los gatos. Cierto día, un misionero que se paseaba por un arrabal de Nankin advirtió que se le había olvidado el reloj y le preguntó a un chiquillo qué hora era. El chicuelo del celeste imperio vaciló al pronto. Luego, volviéndose sobre sí, contestó Voy a decírselo. Pocos instantes después presentóse de nuevo, trayendo un gatazo y mirándole, como suele decirse a lo blanco de los ojos, afirmó sin titubear Todavía no son las doce en punto. Y así era, en verdad. Yo, si me inclino hacia la hermosa felina, la bien nombrada que es a un tiempo mismo honor de su sexo, orgullo de mi corazón y perfume de mi espíritu, ya sea de noche, ya sea de día, en luz o en sombra opaca, en el fondo de sus ojos adorables veo siempre con claridad la hora. Siempre la misma. Una hora basta, solemne, grande, como el espacio, sin división de minutos ni segundos. Una hora inmóvil, que no está marcada en los relojes y es, sin embargo, leve como un suspiro, rápida como una ojeada. Si algún importuno viniera a molestarme mientras la mirada mía reposa en tan deliciosa esfera, si algún genio malo e intolerante, si algún demonio del contratiempo viniese a decirme que miras con tal cuidado, que busques en los ojos de esa criatura, ves en ellos la hora, mortal pródigo y holgazán. Yo, sin vacilar, contestaría, sí, veo en ellos la hora, es la eternidad. ¿Verdad, señora, que este es un madrigal ciertamente meritorio y tan enfático como vos misma? Por decontado, tanto placer tuve embordar esta galantería presuntuosa que nada, en cambio, he de pediros. Y vamos con un último poema de Baudelaire, Embriagaos. Hay que estar siempre borracho, todo consiste en eso, es la única cuestión, para no sentir la carga horrible del tiempo que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestro cuarto, ¿os despertáis? ¿Diminuida ya o disipada la embriaguez? Preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle la hora que es. Y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os contestarán, es la hora de emborracharse, para no ser esclavos y mártires del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis. Y como diría Aznar o Rajoy, ¡que viva el vino! Y para despertar un poco más la imaginación, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a escribir el final de unas frases inacabadas que os voy a mostrar. Ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!